Cuando aquellos se fueron, sucedió que algunas personas trajeron a Jesús un mudo endemoniado. Y tan pronto como el demonio fue expulsado, el mudo comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas y dijeron, ¡Nunca hemos visto algo así en Israel! Pero los fariseos decían, ¡Por medio del príncipe de los demonios puede expulsar a los demonios! Jesús visitaba todas las ciudades y pueblos enseñando en sus sinagogas, predicando la buena noticia del reino y curando todo tipo de enfermedad y toda debilidad. Cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y abandonadas como ovejas que no tienen un pastor. Entonces dijo a los discípulos, ¡La cosecha es muy grande, pero los trabajadores son pocos! Por eso, pídale al dueño de la plantación que envíe trabajadores a su cosecha.